Señores, sin ningún maldito preámbulo, estamos activos con lo que... Dame la luz, Drake, lo que en Toki. Señores, tenemos un invitado que realmente es irresistible para ustedes. El chamaquito rapea, hace drill, hace trap. El chamaquito hace de todo. Tiene un contenido súper duro, la cual él lo va a exhibir aquí. No confío mucho en su talento, pero yo sé que va a ser una próxima súper estrella. Aquí está, Heavy Boy. ¡Heavy Boy! ¡Mierda! ¡Gang! ¡Gang! ¡Heavy Boy! ¡Júralo! ¡Man, man! ¿Cómo fue? El dios del terror. ¿El dios del terror? ¡Júralo que tú eres el dios del terror! Ya. Espérate, repíteme ese slogan otra vez, para que la gente lo capé. El dios del terror. ¡Jol, pero Heavy Boy, como tú empezaste! Heavy Boy, Seduction Cat, Men, Men, Men. ¡Mierda! ¿Escucharon? Tiene notar... Atención al Bajat Mamata, el tío mío allá. Sí. Mi hermano, ¿tú estás ready para lo que viene? Claro, manito. Ok. ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Como ocho años. Tú tienes ocho años haciendo música. ¿Cuáles han sido los ritmos musicales a los cuales te llamó la atención para trabajar? Rap. ¿Rap? ¿Tú te consideras rapero neto? Claro. ¿A qué nivel? Nivel Dios. Nivel Dios, ok. ¿Qué te hace entender que tú eres un rapero neto? ¿Cómo me desenvuelvo? Pero que tú no me das rapero por ningún lado. ¿Qué es lo que te da entonces? No lo voy a decir porque la gente puede decir que soy un payaso y que yo me estoy curando. Pero en el caso tuyo, ¿tú te consideras rapero porque esa fue la línea que tú comenzaste a trabajar cuando empezaste? ¿O porque te dio para eso? ¿Tú sabes que eso es lo que uno vive en los barrios? ¿Tú te criaste en un barrio clandestino? ¿Dónde tú te criaste? No muy clandestino, pero transitaba mucho por los barrios, por la cañita, a 17. ¿Y haciendo qué? ¿Delivery? ¿O a nivel de atracos, vendiendo? No. ¿Y haciendo qué por ahí? Tú sabes, visitando y andando, bebiendo. Mienta. Tato, vamos a darle candela a Brian que se abroche el cinturón. Dámole el sonido nuevo ahí. ¿Cuál sonido nuevo? ¿Cuál? Es el sonido. Este. Tú dices el sonido nuevo. Oye lo que hay. Tú trabajas la música por placer. Quítame esa vaina. Quita eso. Dale, dale, dale. Tú trabajas música por placer o porque realmente tú quieres buscarte un par de pesos con esto. Claro, porque tú sabes que eso es lo que se está vendiendo, pero yo nací con eso. ¿Tú consideras que tú naciste con eso? Claro. ¿Quién te dijo eso a ti? No hay que decirme los manitos porque yo sé de mí. Está bien, pero ¿quién fue la primera persona que tú recuerdas? Dijo, loco, tú eres duro, tú puedes rapear. La mayoría de gente me lo dice. ¿Tú quieres que te pongamos instrumental de una vez para detonar? Vamos, antes yo continúa. Ah, pero yo pensaba que el instrumental era para matarle. Yo lo voy a depurar porque si él me está dando con todo el radio que él es rapero y no rapea nada. Ok, nos fuimos en Vibola. Vamos allá, vamos allá. Sí, vamos allá. Tú en vivo, gobierno urbano. No. ¡Au! Lleguenle que lo que. ¡Evil Bola! No voy, Elvin Bola. Dale. Dice. El dios del terror. Júralo. Evibola. ¿Quién? Ah. Oye. ¿Qué pasa? Están asustados, no salen de su casa. Me camuflajeo, lo ubico desde la terraza. No hay quien me frene. Cuando la martillo, todo su pancho se detiene. Es que están en crisis. Bajé con un arsenal demasiado difícil. Ten kirise. Siéntese pa' que analice. No juzgue por su posición. Júralo. Quieren venderse el gante por la televisión. Lleguenle, disfrútalo. Cuando encuño el micrófono, van a ser uno igual que yo. Cuando de mí hagan un clon, pon atención. Ponen su huevo pa' después pedir perdón. La calle me enseñó que con flores se pagan la traición. Tabor desde el precipicio. Herracia ha convertido en un vicio. Lo que he conseguido va a ser sacrificio. No me importa lo que dirán. Tú misma gente se virán y se convirtieron en mi fan. Cuando disparo suena pan, pan. Y el vino vino. Nunca imaginaste que te iba a hacer tu destino tan triste. Pero tú así lo quisiste al tirame. Sabiendo que no puede alcanzarme. Primero tiene que... ¡Barras! Saludo a DJ Sónico de la Red Bull. Batalla de gallos. Durísimo. Ese instrumental me trajo ese... ¿Cómo se llama? Ese friend request. Es loco. Durísimo. Pero creo que también fue una falta de respeto de tu parte a Sónico. Pero es por el instrumental, loco. Además, él tuvo una barra que decía pan, pan. Y ahí hemos sonado los tiros. Pan, pan. Y ya por eso. Ya. Claro. Recuerda que allá en la Red Bull hubo esas combinaciones. De que los tipos podían tiros y él decía... El pan, pan. Pan, pan. Sí, pero él no. ¿Entiendes? Él no hizo el pan, pan. Oye lo que hay. ¿No hay una barra en la que tú dijiste que te mató el tiro? ¿No ven así? Sí. Él lo dijo, pero que no... ¿Tú no me estás entendiendo, eh? Es que no me entiendes tú a mí. O sea, ¿alguna falta de respeto yo mencionar a Sónico, entonces? No, es un honor para Sónico y para nosotros también poner ese instrumental en esta cabina. No, ese instrumental no es de Sónico. Pero está bien, dale los créditos a Sónico, poner ese instrumental en la cabina. ¿Quién no hizo que da mal fue él? ¿Él tiró sus rimas bien? ¿Qué es lo que tú dices? Discúlpame. Oye algo, espérate. Espérate. ¿Qué pasa, Loco? Oye algo, Evil Boy. Otros ritmos musicales que tú dominas, ¿cuáles son? Fuera de lo que es el rap. Yo me destaco en el rap. ¿Solo en el rap? ¿Tú no haces drill, tú no haces dembow? Ah, no, drill también. ¿Tú haces drill? No, pero tú no me vas a mandar a buscar un día a mí. Imposible. Lo digo yo. Ok. Pero ¿y dembow? ¿Tú no haces dembow? ¿No te gusta ese ritmo? Él tiene flow de rap, pero full. Espérate, espérate. Porque el dembow es lo que está controlando ahora mismo. Sí, pero ahora mismo... O sea, tú eres como Meli Meli, como muchos artistas. Cero dembow. No, si yo tengo que hacerlo, lo hago. Ok. Pero ¿no es tu fuerte? No, no me llaman, tú sabes. ¿Cuál es tu fuerte musicalmente? El rap. El rap. Ajá, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Él le gusta el rap? ¿Él no quiere el rap y drill? Es lo de él. Su fuerte. ¿Cuál es su fuerte? El único fuerte que yo conozco es Omega. Ok. Si tú visualizas tu carrera de aquí a cinco años, ¿dónde tú crees que tú te posicionas la mente en el género? Te ves pegado, te ves retirado. Pegado. Pegado. ¿Cuál es la diligencia correspondiente que tú vas a hacer? Porque tú entiendes que te vas a pegar. Mantenerme, papá. Tú sabes que uno se tiene que mantener siempre. Sí. Pero musicalmente, ahora mismo, ¿cuántas canciones tú tiras al mes? ¿Cómo que tú trabajas? ¿Tú tienes una compañía? ¿Cómo es la misión? No, yo no tengo compañía. A bolsillos récord. ¿Bajimama récord? Claro. Mierda. Entonces, ahora mismo, ¿quiénes son los que te dan el apoyo? Porque fuera de la música, yo entiendo que tú trabajas, ¿no? Claro. ¿A qué tú te dedicas? Tú sabes que uno se hace su chiripo y vaina. Pero, pero, di, por eso no debe avergonzarte. Yo tengo, atención, yo tengo un pana mío que él era concho y es el tigre. Ahora mismo, está todo. Uno josea lo de uno. ¿Pero cómo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué es tan difícil decirlo? No, es difícil. Lo que pasa es que uno... ¿Puede caer preso si lo dices? Preso no, y eso, papá. ¿Pero y entonces? No, pues tú no quieres decir cuando vienes a ver clandestino, cuando vienes a tu vende estupefaciente que le dices cheque. Claro. No, pero perico de cotorri, ¿no? Ah, ya. Tú sabes que uno no puede darte los códigos tampoco. Ok, ¿cómo te va a ti en el amor con la mujer? Ah, porque tú eres chispero, entonces. Déjalo, es un delincuente. Claro. ¿Cómo te va a ti con las mujeres? Ahora mismo no estamos en eso, hermanito. ¿Y en qué estás? Uno no se está frisando con mujeres. Uno la depura. ¡Uh! Pero, ¿y por qué? ¿Y por qué es atitud? Tú no tienes hijos, tú no tienes familia, tú. Yo tengo familia, pero no tengo hijos todavía. Pero, ok, está bien. Yo te lo voy a poner fácil para que tú fluyas tú mismo. Dime el día a día de Evil Boy. ¿Cómo tú te manejas en el día a día? Dentro y fuera de la música. ¿Te levantaste en la mañana? Sí. Cuéntame, de ahí para adelante, ¿qué tú haces en el día normalmente? Estudia. Estudia. ¿Qué tú estudias? Mecánica. Tú estudias mecánica. Oh. Ok. ¿Qué más tú haces en el día? Me la paso ayer en la casa. Cuando no hay más nada que hacer, me la paso tranquilo en la casa. Normal. Tú paras trancado como un lobo feroz. Claro. Es máster. Uno da su vuelta, pero no se quema mucho. ¿No? Una pregunta. Y quiero que tú me la respondas con toda la honestidad del mundo. No quiero verme un poquito fuera de lugar, pero creo que... Él no es gay. Él no es homosexual. No le pregunté eso. Él no es gay. No le gustan a esa gente. Tú no estás bien. Tú estás viendo ese muchacho. ¿Bien? ¿Tú eres de esa banda? ¿Qué? No. Júralo que tú no eres de esa banda. No hay que jurar. ¿Y por qué tú te comportas de esa manera? Como tímido. Como que tú eres un tigre como oscuro. ¿Así por qué? Oye, el nombre es Vibón. Yo soy oscuro. Yo soy la maldad. ¿Que tú eres la maldad? Claro. ¿Tú sabes qué significa Evil Boy, verdad? Claro. ¿Qué significa? Significa varias cosas. Chicos malvados. Varias cosas. ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Tú eres diabólico? ¿Tú eres metal? Déjame verte las uñas. No, ya yo no uso eso de pintarme las uñas. Eso tiempo ya yo lo pasé. Ya lo quemaste. Ok. Está bien. ¿Quién fue que te puso ese bendito nombre a ti? Yo. Evil Boy. ¿Y tú no crees que hay un nombre mejor? Para mí ese es mejor. Repítelo. Para mí ese es mejor. Pero no, no, no. El nombre. Evil Boy. Pero tú estás diciendo Evil Boy. Y no Evil Boy. No es Evil Boy. No es Evil Boy. Sí. Braylee. Eso también con eso. Estoy probando los nuevos efectos. Musicalmente. Ahora sí te va a abrochar el cinturón. Porque ahora te voy a dar fuerte. Musicalmente. Le va a dar. ¿Con cuál artista te gustaría rafaguearte musical? Así. Y que date fuego con todo. Con cualquiera. ¿Pero con cuál? ¿Que tú estás loco por detonarlo musicalmente? Tú sabes que a uno no le gusta estar mencionando nombres. Porque después dicen que buscando sonido. Y yo no. ¿Y en qué tú andas? Si no buscando sonido. ¿En qué tú andas? No, di que por las redes. Ajá. Porque buscando sonido contigo. Pero a quién tú le tienes mala voluntad musicalmente. Hablando pilas disparates. Que nada más son, di que guapos por las redes. Para mí que el guapo por las redes eres tú. Que no quieres mencionar el nombre. Entonces te atabanean fuerte. No. Mencioname un artista que te caiga mal. El nada más de velo. No, no me. No me caen mal, no. Pero. Yo tenía. KVN. KVN, ¿qué? Te cae mal. Te cae mal, KVN. No me cae mal, pero. Pero KVN te desmontero. Chipeo con él. ¿Pero y por qué? Porque sí. Pero te cae. Pero y. Ajá. ¿Y por qué KVN? Que estás pegado y estás rompiendo. ¿Por qué con él? Porque. KVN te suena musicalmente. ¿Qué tú dices? ¿Con musicalmente? ¿Así enfermo como él está ahora mismo? ¿Él te desmantela? Yo no tengo. Eh. Manager. Sí. Yo apuesto 50K. Una tiradera. Una tiradera con él. Tíramelo otro instrumental. Para jugar otro, loco. Pómalo un instrumental. Para ver que le tire una barra KVN en vivo. Ok, ok. No podemos subestimar pana porque yo quiero escucharlo a él en todas las facetas. Pómalo un drill. No, un drill, loco. Pómalo un drill. Porque él domina el drill. Te pongo un drill, loco. Claro. Él es durísimo. Un drill. Si él lo autoriza, se lo va a poner un drill. Pómalo un drill duro. Claro. Porque al final le cuenta, señora, aquí tenemos un artista que nadie sabe si mañana se puede convertir en el próximo Vico Si. Concho. ¿Entiendes? ¿Cómo tú lo dices eso? Él tiene su estilo propio. ¿Cómo tú lo vas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué hay que decir así? ¡Oh! Es el flow del drill. ¡Qué bien! Atención. Esto es para ti. Ya. ¡Gang! ¡Gang! ¡Ah! ¡Oh! Empecé a ir mucho llorando como bebé. Ustedes son la cara de los recordatorios R&P. Sigan jugando el PPP. Que ustedes son los más sicarios. Con pila de muerto imaginario. Penco demandado en el vecindario. Que ahora dicen todos que son trinitarios. Esto es de siete. Mi tribo de Seika le mocha los brazos con machete. De lejos le damos con los fulletes. Si no aguanta, ¿pa' qué te metes? ¡Oh! Jalate mejor que dispare. Yo no ronco, tú lo sabes. Tengo cinco muertos y uno grave. Yo soy la nación. Controlo en el redredo de Missouri en el Bronx. Tengo huevo pa' todos ustedes. Cuando me ven de frente se hacen en los pantalón. Ah. Dice. Ah. Empecé. Y ya están llorando como bebé. Un grupo de... Que dicen ahora que son TNT. Ah. Empecé. Y ahora dice... Ah, cogí ahí, ¿verdad? Yo te dije. Coño, fue un exceso para el trinitario. Yo te dije. Se me quedó y chingles iba a tirar. No, pero hablo a capela. ¿Esto le iba a tirar el qué? ¿En inglés? No, el chingles, faltó otro pedazo. Dale, dale a capela ahí. Dice. Ay, que no digas malas palabras, por favor. Edita la mala palabra. No, no, pero dale, dale. No te intimides, dale. Dale con la mala palabra y de todo. ¿Tú no le dedicas a un delincuente? Con la mala palabra, entonces. Dale. Dice. Ah, yo soy la nación. Controlo en GD. En GD. Yo soy la nación. Controlo en RD. Misura en el Bronx. Tengo huevos para todos ustedes. Cuando me ven de frente se hacen en los pantalones. Ah, ando en modo problema. ¿Que ustedes drilean dónde? En el DRI implantando otro sistema. Todo el que juega con fuego se quema. Tú vas a frontear conmigo si hasta tu vida es ajena. Me pertenece. 3.57 en par de meses. Por chivato. Te hago sufrir después te mato. Tan horrible que hasta el forense te cojo de aco. Ráfaga de plomo como el puño de Pegaso. Ah. Modo foca. Es difícil que te reconozcan. Tú vas a morir como el pez por la boca. Vas. Tus coros son chotas. Entre la multitud. No hay quien te distinga. Qué vergüenza cuando se lo pongo al moreno, el hijo de la linda. Ah. Oh. ¿Y por qué tú le dices así a él? Yo tengo ese video, papá, y todo. Cuando está. Qué viejo. ¿Cómo? Ya se me dio miedo, espérate. Pero está bien, ok. Ay, mi madre. O tú lo quieres que yo te lo enseñe, que lo tengo ahí en el celular. No, no, no. Pero, pero ¿a quién? ¿Él estaba con un tigre? A un moreno. Él, él, él mismo. Qué bien. Ese, llámelo, ven, búscalo. Yo te voy a dar por ti. Párate y búscalo. Párate y búscalo. Por no de boca. Vamos a decir verdad. Yo lo voy a admitir aquí. Párate y búscalo allá mismo. Ve que está en vivo. Te puedo parar de confianza. Sí, sí, sí. Vamos a decir verdad. Vamos a decir verdad. Tiene su prueba ahí. Una demostración aquí en vivo. Miren, esto es en vivo. Uno de los, bueno. Él está buscando una vaina de KVM. Master, ¿tú le crees? Y hasta el lado se me va para la tienda, aunque esto es en vivo. Sí. Él no lo va a encontrar. Tú verás. Dí que me borró. Tú verás. ¿Por qué tú no lo filtras ese video? ¿Por qué tú no lo filtras? Mierda, no lo encuentras. ¿Qué vaina? Ahora se perdió el hijo de la linda. Bueno. Oye, pero tú charlatán. Ya lo voy a tirar con el celular. Fíjate, ahí vamos a hablar. Dale, que nos vamos. Ya de aquí. Ya lo vamos. Espérate, espérate. Pero antes de, antes de, antes de. ¿Ya tuviste el video, ¿verdad? Sí, pero espérate. Sí. Te voy a hacer una pregunta seria. Abróllate el cinturón. Dale. ¿De qué manera tú te retirarías del género urbano dominicano? Si me muero. Júralo. Claro. ¿Solo así? Claro. ¿Tú entiendes que tienes más talento que muchos raperos dominicanos? Claro. Mencióname alguno. Onguito. ¿Y ese tú lo consideras un artista, charlatanazo? No, lo considero. ¿Y para qué lo mencionas? ¿Pero qué tú dijiste? Raperos, raperos, raperos. Ah, rapero. Ah, rapero. Sí. Rikikurum. Siempre con la misma. ¿Qué es Rikikurum? Ese tigre. Kiri, mierda. Kiri, qué sé yo. Que es Rikikurum, también. ¿Cómo que se llama el drag? El loco ese. Kirikurum. Kirikurum. Ajá. El loco ese, siempre con la misma temática de Rochi. Ajá. ¿Quién más? KVN dijiste que no sirve. Déjame ver. Unos chamaquitos aquí, que estaban aquí. ¿Cómo se llaman? Que son de... ¿De San Cristóbal? Sí. ¿Los Reyes of Gang? Sí. ¿Que tú entiendes que tú eres mejor que ellos? Que fuegueo con ellos, también. Tú te quedas estando por la nariz. ¿A quién vivo, eh? ¿Quién más? Sigue. Sigue. Pero, eh. Ya, no te voy a mencionar más gente. Porque después van a decir que uno anda buscando sonido por las redes. Ok. De las féminas que están en el género urbano, ¿cuál te llama la atención? La... ¿Atención para qué? Específica. Específica. Habla atrás. Dime. Pero dilo, dilo. Dí eso. Pero dilo. Pero dí eso que tú haces ti. O yo respondete. No, oíla, oíste. Ey, dale al chiste, ¿no? Dí qué. Específica. Específica. Dime. Dale, loco. Maricón. Ey, atención. Atención a las fanaticadas. Dámelo con los dos más. Ahora ahí. Dámelo con los dos. Ey, así no. Tú estás haciendo mi trabajo, loco. Ey, pero tienes que respetarme, papá. No te burles de mí. Dale, dale. Oye, algo. Específicale, dale. Dale, ¿qué tú quieres decir con eso? ¿Qué tipa del género urbano te gustaría darle durísimo? Ya, te la puse claro. Pero para decírtelo más. ¿Entiendes? A Cosita Billones. ¿A quién? ¿A quién fue que el hijo? Pero dime el nombre. Cosita Billones. Ah, Cosita Billones. ¿Quién es eso? Yo creo que Cotizavillones. Cotizavillones. Ajá, ¿cuál otro te llama la atención? Bull. Que está buena para ti. Y atención, Cosita Billones menor de edad, pero sigue. Ah, por tú, un bárbaro. ¿Quién más? Mija Cepeda, ¿te llama la atención? No, esa te la dejo a ti. Mierda. Pero ¿y por qué a mí? Claro. Jaili la más viral. No ando en esas mujeres. Tú sabes, esas mujeres. ¿Cuáles son las colaboraciones que tú tienes bajo las mangas? Que tú piensas tirar los próximos días. Ya para cerrar. Ahora mismo. Sí. Colaboraciones no. No tiene. Y si Dios te da los próximos. Tema solo. Ajá, ¿cómo se llama los próximos que vienen? ¿Cómo se llama? Con los guantes puestos. Sí. Doble cara. Doble cara, ¿cuál más? Ya me cansé. Ya me cansé, ¿cuál más? Ella quiere que le dé. Mierda, ¿pero tú vas a tirar un álbum, un EP? Los que más estén, man. Si te dicen a ti que te van a dar un millón de pesos para que te retire de la m***ta música, ¿tú lo coges? Depende. Depende de qué? ¿En qué tú invertirías ese millón de pesos? Es que un millón ya no es nada. Pero un ejemplo, te lo dieron. Te va a retirar. ¿Pero en qué tú lo puedes invertir? ¿En mecánica y vaina? Bueno, viene en raíces. Viene en raíces. Ok. Braylon, antes de cerrar, yo quiero que él me tire un verso a capela. No, no, fuera relajo. Yo pensé que te iba a mandar a buscar otro vídeo. No, no, no. Es un concierto, págale por la fiesta ya. No, porque lo que pasa es para que tú sabes que nosotros somos pro género y necesitamos destreza aquí en la cabina. Pro género somos, ¿verdad? Claro, entonces en el caso tuyo, tú me puedes tirar un verso de una canción que tú tengas picante, dedicar para una mujer algo romántico. ¿Tú no tienes nada romántico? Romántico. ¿O tú no eres tan romántico? Bueno. Tírame algo sangriento, entonces, como el nombre tuyo, Evil Boy. Dice. Dale. Ah. ¿Qué miedo? Sin miedo. Dice. Es que vengo del guero, atracando puntos, haciendo juideros. No estamos gente falsa, tampoco paquetero, todo en busca de ser rico. Dando cotorra, vendiendo. No estamos muñequitos, estamos numeritos, a punto de coronar. Lo talgué seteado, para si se tira la federal. Tengo una 45 que quiere vomitar, con un chi de 30 y otro para recargar. No te atravieses con este criminal, para que tu familia no te lloren. Y a tu tumba te lleven flores, mujercita. Mejor evita chocar con este loco, que cuando me arrebato soy malo del coco. Yo a ti te conoco, y tú estás difamando. Buscando lo que tú estás hablando, buscando que te frene, te secuestre, te deje tirado en los contenes. Como una basura. Siempre ando con la armadura puesta. En este bloque a la mala o a la buena se respeta. Ponle la ribesa que me pasé. Aquí es donde vamos a hacer la vuelta. Mantente alerta, por si se tiran los monos. Esperarlo con plomo. Hay muchos palomos. Me dicen que son duros. Y a la hora de la verdad dan hasta el c***. Estoy seguro de lo que digo. No me confío, porque en la calle no hay amigos. Mierda. ¿Duro loco? Un aplauso a Evil Boy, sí. Buenísimo. Mierda. Evil Boy. Ponle a dos mensajes antes de las redes sociales, por favor. Sí, antes de las redes sociales. Yo creo que tú me le des un consejo a esos altitas que tienen el mismo sueño que tú de pegarse y de coronar en el género. Mira, esa es tu cámara. Bueno, mi consejo es que luchen por lo que quieren. Honradamente. Sí. Que no se detengan. Sí. Que el que persevera alcanza. No, el que persevera triunfa. Triunfa, es todo lo mismo. Sí. ¿Entendiste? Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Espera, otra cosa. Yo creo que... ¿Otra cosa que tú le dirías a la juventud que también está perdida de carrilaje? Bueno, que no anden atracando en la calle, que trabajen para que consigan lo de ellos. Tú ves cómo anda una gente cogiendo pila de trote en la calle para conseguir lo de ellos y viene otro pendejo y se lo quita y le quita la vida. ¿Trabaja igual que ellos? Verídico. Claro. ¿Tus redes sociales, mi hermano, donde la gente pueda capear tu música y tu plataforma, todo? En ti todo. Everyborn Seducion. YouTube. ¿Cómo Seducion? Everyborn Seducion. Igual. En Facebook también. ¿Dónde más? En Instagram. ¿Cómo te siguen? Ahora mismo no estoy usando Instagram. ¿Que no está usando Instagram? Me lo suspendieron. ¿Por qué? Eso quiero saber yo. Dice cuenta comprometida. ¿Sigue tirándola a KVM para que siga sintiendo el key? Pues sí. Canal de YouTube. Everyborn Seducion. Ahí ustedes encuentran. Todos los videos míos. Le dan a la campanita. Para que sean de los primeros que les llegue. Siempre que yo subo un video. Verídico. Estamos activos, Brailin. Jálalo. Yo subo un video. Yo subo un video. Yo subo un video.